Yo puedo seguir a mi tarde, ¿eh? Ya no y tú, el grima llenar a todos los niños en nuestra cruz Ojo de radical, el sol lo te hace apagar, pero es una roña de siglas Ocultaré lo de mi mierda, déjame a mi el control y a todos de atrás Mi amor no me hagas a brear, me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré Univienta con el destino con tu mamá, aunque me guarde lo especial El grima llena genial, dejes contactar con todos los niños de las frutas Yo soy radical, el sol lo hizo, si no te gusta, me abrazo, me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré Al final te mostré, de mi hermano toda la vida Al final tú me amarás, hijas, lamentarás, este jodido más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!